Basados en el reporte entregado por el IDEAM, que alerta sobre el aumento de las precipitaciones entre los días miércoles y sábado a causa de la segunda temporada de lluvias del 2022 y del coletazo de una tormenta tropical en el Caribe, la Oficina de Gestión del Riesgo Departamental entrega indicaciones a las comunidades para minimizar las afectaciones que puedan generar estos fenómenos naturales. Es claro en ese sentido que la temporada de lluvias que hemos tenido se va a agravar en lo que corresponde a esta semana. Por eso hay un sistema de alertas tempranas que genera IDEAM y de eso nosotros hemos comunicado a los santandereanos que es importante en este trayecto o en este recorrido de esta semana evitar frecuentar balnearios y quebradas. El funcionario entrega además un reporte del estado de algunos ríos en Santander que se encuentran en alerta y que podrían generar afectaciones a las poblaciones aledañas. El departamento hoy amanece con dos ríos en alerta roja, el río Lebrija por riesgo de creciente súbita en especial en dos de sus aportantes, el río Playonero, el río Cáchira y el río Carare a la altura del municipio de Cimitarra, el sector El Valiente donde constantemente se han generado posibles desbordamientos. De igual forma, amanecemos con el río Suárez y el río Fonse en alerta amarilla y estamos atendiendo, en estos momentos nos dirigimos al municipio de Onzaga a atender un posible represamiento de una quebrada en la vereda El Morro entre el municipio de San Joaquín y el municipio de Onzaga. Finalmente, afirma que según el mapa de riesgo que presenta el departamento y las proyecciones del IDEAM, Santander enfrentaría una serie de eventos que requieren de máxima atención entre octubre de 2022 y abril de 2023 por la unión de la segunda temporada de lluvias y el fenómeno de la niña, por lo cual ya vienen trabajando en articulación con otras entidades para prevenir estas emergencias.